Con mi gaucha guitarra Voy por la huella Y a veces la tormenta Cubre mi estrella Resuena fuerte el trueno Y yo aguantando Me quedo pensativo Dentro del rancho Arme el lazo roquizo Un refusilo Y te ala nuestros sueños De peregrinos La loja del recuerdo Voy maseteando Como soba la vida Los desengaños Como soba la vida Los desengaños Que vamos a ser prienda No se me aflija Y endulceme la tarde Con torta frita Dicen que Dios aprieta Pero no ahorca Y esperemos que el tiempo Pronto componga Y otra vez por la huella De ti me anejo Pero sabes, dirita Que siempre vuelvo Volveré cabrestiando Volveré cabrestiando A tus recuerdos Y el tirador Rillendo Con buenos besos A la huella A la huella Me lleva lejos Pero sabes, dirita Que siempre vuelvo Tiene que tener Tiene que ser No No Amor No 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 No